¿Cuánto tiempo va a durar esta entrada? ¿Desde dónde me veo? ¿Desde aquí o más abajo? ¿No se ve la libreta y el celular? ¿Verdad? ¿Eso está? ¿Qué va a durar? ¿Verdad? 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 Disculpa, amigo. ¿Te acuerdas de Huracanes? ¿De qué ciudad es? Gracias, muy amables. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días a toda la gente que nos sigue a través de IEM Sports. Les damos la más cordial de la bienvenida a esta transmisión totalmente en vivo y en directo desde la Casa de Gobierno acá en Morelia, Michoacán. Todo listo para que arranque la ceremonia del draft 2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Representantes de las 14 franquicias que van a protagonizar la temporada 2018-2019 están listos ya en este recinto para hacer su respectiva selección. Habrá una ronda únicamente para seleccionar a 14 jugadores de los 42 que integraron los tryouts que se desarrollaron en esta capital michoacana los días martes y miércoles. Han sido 48 horas, dos jornadas de muchísima intensidad, de muchísimas pruebas para cada uno de los basquetbolistas que llegaron con el sueño de ser reclutados a un equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Por supuesto que hay muchísimo talento juvenil. Muy al pendiente han estado cada uno de los reclutadores, los representantes de las 14 franquicias para el día de hoy no equivocarse a ser la selección más adecuada y llevar talento mexicano hacia sus filas. Repito, de los 42 jugadores que llegaron, de los 42 aspirantes que comenzaron estos tryouts, al día de hoy únicamente hay 16 opciones. De estos 16 jugadores, dos quedarán fuera y 14 serán seleccionados por los equipos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. El día de ayer se realizó un sorteo entre los tres equipos que no clasificaron a playoffs en la temporada anterior y las cuatro nuevas franquicias. Esto para determinar el orden en el que el día de hoy van a realizar su selección. Una vez realizado dicho sorteo, el equipo Abejas de León fue el que quedó con el derecho de realizar la primera selección. Así que las Abejas de León, ellos precisamente estarán realizando la primera selección en unos minutos más cuando arranque este draft. La segunda selección corresponderá para el equipo de Leñadores de Durango, una de las nuevas franquicias que se adhiere a la LNBP. La tercera selección es para el equipo de Panteras de Aguascalientes, es uno de los equipos que no logró clasificarse a la postemporada en la temporada anterior. La cuarta selección será para el equipo de Huracanes de Tampico, otra de las nuevas franquicias de la LNBP. Laguneros de la Comarca, otra de las nuevas franquicias también, tendrá el derecho a ser la quinta selección. La sexta va para otro de los nuevos equipos, Ángeles de Puebla. Libertadores de Querétaro, quizá el equipo que mayor fortuna tuvo en el draft del año anterior, tendrá el derecho de escoger en la séptima posición. Y posteriormente vienen los equipos que clasificaron a la postemporada, en la temporada pasada precisamente. Santos de San Luis tendrá la octava selección, Correcaminos la novena, Aguacateros de Michoacán la décima selección, Mineros de Zacatecas la décimo primera, Fuerza Regia la décimo segunda, Capitanes de la Ciudad de México la décimo tercera, y Soles de Mexicali, el equipo campeón, tendrá el derecho a realizar la última selección de este draft 2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. A diferencia del año anterior, en la que se realizaron dos rondas de selección, en esta ocasión únicamente habrá una ronda. De acuerdo a las palabras del comisionado general de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el señor Alonso Izaguirre, el talento que se reclutó para estos tryouts, da únicamente para realizar una selección. Si les parece, vamos a hacer mención de quiénes son los 16 jugadores que al día de hoy deben de estar muy nerviosos, porque en cualquier momento les puede cambiar la vida, si detrás de mí en este hermoso escenario, suena su nombre para ser reclutados por alguno de los equipos de la Liga. Estos 16 jugadores son los siguientes, Andrés Rodríguez, proveniente de Los Reyes, Michoacán, Emanuel Flores, proveniente de Mérida, Yucatán, Brandon Alberto Ramírez, oriundo de esta capital michoacana, Pedro Raful, quien llega desde Ciudad Madero, en Tamaulipas, Jorge Díaz, michoacano también, Juan José Torres, un poste de muy buenas condiciones, también michoacano, Carlos Alberto Chávez, también michoacano, y Ricardo Sánchez, está también en este momento Alejandro Llamas, él es oriundo de Chihuahua, Luis Alberto Arista, proveniente de Ciudad Sagún, Guanajuato, Sebastián Eckart, capitalino, él viene desde la Ciudad de México, además de Gildardo Horta. Los últimos cuatro que pueden ser seleccionados el día de hoy son Yair Vega, proveniente de Tlajomulco, de Zúñiga, Jalisco, Jorge Talavera, de Zacatecas, Raúl García, de Lapidad, Michoacán, y Jesús Orozco, de Ocotlán, Jalisco. Ellos son los 16 nombres propios, que a partir de algunos momentos estarán en esta sala, en espera de que su nombre sea precisamente mencionado, mencionado, reclutado por alguno de los 14 equipos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Cabe señalar que este es el segundo draft apenas en la historia de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. De acuerdo a los dirigentes, se estima que en un mediano plazo, hablando entre 5 y 10 años, sea precisamente este draft el principal semillero de talentos mexicanos para la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Cabe destacar también que en toda Latinoamérica, en todas las ligas de baloncesto que hay en Latinoamérica, únicamente la Liga Nacional de Baloncesto Profesional aquí en México es la única que realiza este tipo de eventos. Ya el año anterior allá en Monterrey, Guanajuato, se realizó la primera edición de este draft con mucha fortuna para algunos de los equipos. En aquella ocasión fueron dos rondas de selección, en total 24 jugadores los que fueron seleccionados, destacando Isaías Robles en el equipo de las abejas de Guanajuato, también destacó Raúl Borges por Libertadores de Querétaro, también por Libertadores de Querétaro tuvo muy buena campaña Miguel Herrera. ¿Esto qué significa? Que realmente es de valía para los equipos hacer una buena selección en este draft, porque les ahorra mucho tiempo y mucho trabajo en visorías, en estar visoreando gente en sus respectivas sedes. Esta plataforma que es colocada por la Liga Nacional de Baloncesto Profesional debe de ser aprovechada en dos sentidos. Primero, que los jugadores que llegaron a estos tryouts realmente lo hayan dado todo en las pruebas que se realizaron los días martes y miércoles, donde por cierto, comenzaron muy nerviosos y poco a poco, conforme fue avanzando el trabajo dispuesto por el coach español Luis Moreno, cada uno de los jugadores llegó a su máximo nivel y ayer lo demostraron en el partido de exhibición que se realizó a las 19 horas y el cual fue transmitido también por la señal de AIM Sports. Ya lo decía entonces que este draft es una plataforma que pone en la Liga para que aprovechen los jugadores, que puedan mostrarse, pero también sobre todo para que aprovechen los equipos y que lleguen a captar realmente al talento que tenga las condiciones para ser figura o para ser parte de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Además, en este draft en particular, se registra ya un número histórico y es que hay 14 equipos, repito, 14 franquicias en espera de algún jugador. Nosotros vamos a un corte, regresamos totalmente en vivo y en directo aquí a la Casa de Gobierno en Morelia, Michoacán. Esto es el draft 2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Pregúntale, por favor, pregúntale, por favor, pregúntale, por favor, me dejaba la de ahí. ¿Cuándo me mande esa corte? Ah. ¿Cuándo me mande esa corte? He hecho la corte? Ah. ¿Cuándo me mande esa corte? Ah. ¿Cuándo me mande esa corte? El barco está más corto, solo detrás de unos 10 segundos, creo que ya están de regreso y que va a comenzar el gráfico. Y luego ya se van para ir con esto. ¡Suscríbete! 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 Hay talento en diferentes posiciones, cabe señalar después de lo que se vio el día de antier y el día de ayer en estos tryouts, se pudo observar, se pudo apreciar la perfección, que el talento está repartido en todas las posiciones. Hay muy buenos alas, hay muy buenos pivots, qué decir de los movedores, está Luis Alberto Arista, un chico que es maravilloso de Ciudad Sahagún, Guanajuato. Está también Alejandro Llamas, un muy buen movedor de balón y qué decir de la gente que juega como base, ¿no? Andrés Rodríguez realmente ha destacado en este tryout, un michoacano de 23 años proveniente de los Reyes. Cada uno de estos 16 jugadores tiene su talento, por algo llegaron a estos tryouts, por algo están muy cerca, acariciando prácticamente el sueño de convertirse en basquetbolistas profesionales. Cabe destacar también que algunos de estos chicos hicieron los tryouts el año anterior, no quedaron seleccionados y el mérito cuál es, que en lugar de tirarse a la maca o tirar la toalla, siguieron entrenándose, fortalecieron para el día de hoy encontrar una segunda oportunidad y por qué no, quizá alguno de ellos va a tener ese sueño de ser o de convertirse en basquetbolista de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Una liga que ha crecido a pasos agigantados, sobre todo en los últimos cinco años, que ha encontrado una reestructuración muy importante. El día de hoy se aprecia una organización de primer nivel y para muestra un botón. El año pasado en Monterrey se realizó la primera edición de este draft, con muy buenos dividendos, con muy buena organización y sobre todo con 24 jugadores que a la postre fueron seleccionados para representar a cada uno de los equipos que estaba la temporada anterior. El día de hoy ha evolucionado aún más esta ceremonia del draft, que repito, se espera sea el principal semillero de los basquetbolistas en el mediano plazo en esta Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que crece a pasos agigantados. ¿Cuál es el propósito de la Liga? Bueno, poner esta plataforma a disposición de los equipos para ahorrarles un poco el tiempo y el trabajo de visorear jugadores y de captar talento. Sabemos que en México de repente se puede sufrir un poco en cuanto a la captación de talento. La mayoría de los jugadores que integran los rosters, las plantillas de los equipos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional o son extranjeros o tienen doble nacionalidad, lamentablemente en estos momentos los mexicanos no son mayoría de nuestra Liga. Sin embargo, precisamente de eso se trata este draft, de que de aquí en adelante, a partir del año anterior y en los años venideros, este semillero de talento mexicano sea cada vez más creciente, sea cada vez mayor. Y por qué no, en unos 10 años estar pensando que todos los equipos estén reclutando a muchísimos jugadores mexicanos en este draft. A mis espaldas, el escenario prácticamente está todo listo para que arranque ya un escenario maravilloso, espectacular, el que se ha montado aquí en la Casa de Gobierno. Por cierto, Morelia, una sede increíble, una sede muy bonita para todo lo que tiene que ver el básquetbol y sobre todo para este evento, ya lo demostró el público michoacano, ya lo demostraron las autoridades michoacanas que están a la altura de la Liga Nacional de Balocesto Profesional con todo lo que ha hecho el equipo de aguacateros durante el año anterior. Por supuesto, aquí está presente también el coach del equipo de aguacateros, ya que hacemos mención de la franquicia local, el señor Gustavo Pacheco. Desde el día de ayer estuvo muy atento en las tribunas, apreciando prácticamente todos los entrenamientos, todas las exhibiciones, todo el trabajo que realizaron los jugadores aspirantes. Entonces, nosotros estamos ya por dejar el micrófono, enviar precisamente la señal directa a lo que ocurra en esta ceremonia del draft. Los dejo entonces con la ceremonia del draft 2018 de la Liga Nacional de Balocesto Profesional. Gracias. Gracias. Ha pasado tres años desde que iniciamos. Hemos trabajado duro todos los días, pero sabemos que falta mucho por hacer y mejorar. Por eso, a mitad del camino, es momento de reflexionar y escuchar el chocán. Queremos hacer de este informe tu informe, dialogar y preguntar, saber qué necesitas. Queremos hablarte de fe, contarte lo que hemos hecho y ser más que la mano de mujeres. Es el consejo de Chocán. Tercer informe del gobierno, sin nada o lo que es. Hemos trabajado duro todos los días, pero sabemos que falta mucho por hacer y mejorar. Por eso, a mitad del camino, es momento de reflexionar y escuchar el chocán. Queremos hacer de este informe tu informe, dialogar y preguntar, saber qué necesitas. Queremos hablarte de frente, contarte lo que hemos hecho y hacer más de la mano con ustedes. Que se escuche en Chocán. Tercer informe del gobierno, Silvana Orores. Han pasado tres años desde que iniciamos. Hemos trabajado duro todos los días, pero sabemos que falta mucho por hacer y mejorar. Por eso, a mitad del camino, es momento de reflexionar y escuchar el chocán. Queremos hacer de este informe tu informe, dialogar y preguntar, saber qué necesitas. Queremos hablarte de frente, contarte lo que hemos hecho y hacer más de la mano con ustedes. Que se escuche en Chocán. Tercer informe del gobierno, Silvana Orores. Muy buenos días, señores, todos ustedes. Gracias por acompañarnos. El gobierno del estado, Michoacán, está en ti a través de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte. Coordinación con la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Agradecen su presencia a este, el DRAF 2018. Y vamos, vamos a presenciar un video de lo que fue el DRAF en estos pasados días. Gracias. 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 La palabra precisamente al representante del gobernador del estado. muy buenos días a todas y a todos. De verdad es un honor representar al señor gobernador en esta actividad del DRAF por primera vez en Michoacán tenemos este gran evento y soy el conducto para darles la más cordial bienvenida a su estado de Michoacán. Bienvenidos a Michoacán, además de deporte, es cultura, es gastronomía, es ecoturismo, son tradiciones y por ello nos sentimos muy honrados de que estén aquí. Bienvenidos al ingeniero Alonso Izaguirre, comisionado de la Liga Profesional de Básquetbol. Muchas gracias, un aplauso para nuestro amigo que siente en su casa. De la misma manera quiero dar la bienvenida y agradecer a la compañía de mi amigo Carlos, director general del sistema Michoacán de Radio Televisión. Muchas gracias Carlos por estar con nosotros. A nuestro querido entrenador del equipo Aguacateros, Gustavo Pacheco. Gracias Gustavo por estar también con nosotros. Al presidente del patronato Aguacateros, Gilberto Morelos. Muchas gracias, Gilberto, por estar con nosotros. Y bueno, de la misma manera quiero dar la bienvenida a los representantes de los equipos capitanes de la Ciudad de México. Gracias. Libertadores de Querétaro. Muchas gracias. Por supuesto, Fuerza Regia de Monterrey. Mineros de Zacatecas. Gracias, bienvenidos. Soles de Mexicali. Ángeles de Puebla. Gracias. Huracanes de Tampico. Gracias, señor. Bienvenido. Panteras de Aguascalientes. Gracias. Leñadores de Durango. Muchas gracias. Santos de San Luis. Laguneros de la Comarca. Correcaminos. Abejas de León. Y por supuesto, Aguacateros de Michoacán. Muchas gracias. Bienvenidos. De la misma manera, quiero dar la más cordial bienvenida y agradecer su compañía a nuestro ex estrella de la NBA, por supuesto nuestro amigo, levántate, es el chiquilín de nosotros, Horacio Llamas. Gracias. Gracias. Estamos muy contentos. Gracias a la Liga Nacional de Básquetbol Profesional por darnos la oportunidad de tener este importante evento aquí en Michoacán. Nos sentimos gratamente, pues ahora sí que estimulados y es una alta distinción tenerlos a todos ustedes. Quiero, a nombre del gobernador, desearles todo el éxito a los chicos que en estos días que estuvieron aquí en las actividades previas a este draft, mostraron sus habilidades, mostraron sus destrezas, inclusive el día de ayer motivaron a muchos alumnos de las escuelas públicas y privadas de aquí de Michoacán, porque nosotros queremos y de verdad amamos este deporte del básquetbol aquí en Michoacán. Deseamos consolidarlo para que se esté dando en las más de 11 mil escuelas del Estado a través de diversas academias y en eso el señor gobernador tiene comprometida su palabra. Por ello, aquí en Michoacán seguramente muy pronto será semillero, semillero como ya lo es, de atletas de alto rendimiento para este deporte que ustedes denominan ráfaga y que nos haya llenado de muchas satisfacciones a través de los 12 guerreros de la selección mexicana de básquetbol. Por ello, pues mucho éxito, ojalá a los compañeros Andrés Rodríguez, Emanuel Flores, Brandon Alberto Ramírez, Pedro Ranful, Jorge Díaz, Juan José Torres, Carlos Alberto Chávez, Ricardo Sánchez, Yair Vega, Jorge Talavera, Raúl García, Jesús Orozco, Alejandro Llamas, Luis Alberto Arista, Sebastián Écar y Gilberto Horta, tengan el mejor equipo y sean los mejores seleccionados. Muchas gracias y antes de despedirme también agradezco la presencia de una gran campeona, ex campeona mundial de taekwondo, la licenciada Edna Giselle Díaz Acevedo. Muchas gracias, bienvenida. Y bueno, Michoacán es su casa, conózcalo. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Felicidades y enhorabuena. Ahora bien, cedo la palabra a la licenciada en Educación Física, Jessica Alejandra Moreno Carrillo, directora general de la SECUFID, nos da unas palabras alusivas a este evento. Muy buen día para todos. Saludo cordialmente al titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Alberto Frutti Solís, quien viene en representación del gobernador Silvano Aureoles Conejo, el cual les envía un cordial saludo también a todos ustedes. De igual manera, saludo al comisionado general de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Alonso Izaguirre. Bienvenido. Gracias por todo tu apoyo en este draft. También saludo cordialmente al presidente de la Asociación Civil de Aguacateros Michoacán, Gilberto Morelos. Gracias, amigo, por todo tu apoyo. También a Horacio Llamas Gray, director de la Academia de Aguacateros Michoacán, al igual que el entrenador Tomás, director técnico de las academias. Gracias, Tomás. Bienvenido. Agradezco también la presencia del director general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Carlos Bucans. Gracias. Y también a la maestra Edna. Gracias por todas tus gestiones para llevar a cabo este gran evento. Como representantes del deporte en Michoacán, nos llena de orgullo el ser sede por primera vez del draft de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, en su segunda edición, que para muchos jóvenes mexicanos es el inicio de un gran sueño convertirse en jugadores profesionales. Durante tres días, hemos sido testigos de cómo estos jóvenes se han entregado al 100% para alcanzar sus objetivos. Pero además, tal vez sin darse cuenta, ustedes se convirtieron en ejemplo y modelo de aspiraciones de decenas de niños y niñas que fueron a observarlos estos días. Diariamente acudieron a presenciar estos niños y niñas y jóvenes las actividades dentro del draft. Le informo, señor secretario, y a todas nuestras autoridades que para este gran evento se registraron en un inicio 200 jugadores de todo el país. Y tras varios filtros de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, solo 50 aspirantes llegaron al inicio del draft. Aquí a Morelia, de los cuales 13 representaron a varios municipios de Michoacán, como Jiquilpan, Zamora, Los Reyes, La Huacana, Apatzingán, Villa Madero, Álvaro Obregón, Uruapan y Morelia. Evidentemente, el hecho de contar con jugadores locales en este draft es algo que nos hace sentir orgullosos porque demostramos que existe talento en Michoacán y lo que necesitan nuestros jóvenes son este tipo de oportunidades para poder potencializar sus habilidades y capacidades. El draft es un sistema de reclutamiento por medio del cual los 14 clubes que conforman la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en la nueva temporada promueven el desarrollo deportivo de los jóvenes mexicanos. Y nosotros, como gobierno del estado, nos sumamos a esta importante iniciativa, facilitando nuestras instalaciones deportivas, además de colaborar en la logística del distinguido evento. Esperamos que en estos días todos nuestros invitados, jugadores, entrenadores, asistentes y directivos de la Liga se hayan sentido como en casa. No me resta más que desearles mucha suerte a los 16 finalistas que los equipos profesionales aprovechen su talento, que los contraten para sus respectivos proyectos y que sea el comienzo de una larga carrera llena de éxitos. Felicidades a todos y enhorabuena. Muy buen día. Ahora bien, es el momento de ver el video de los 14 nuevos equipos. Gracias. 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 Ahora, dejo con ustedes a mi compañera Liz Díaz. Hola, muy buenos días a todos. A nombre de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Hoy es un día muy importante para la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, al seguir haciendo historia por ser la única liga en toda Latinoamérica que tiene su propio draft. Este, realizado con la única finalidad de fortalecer el nivel competitivo, pero sobre todo de darle la oportunidad a nuevos jóvenes talentos de incursionar en el baloncesto mexicano de manera profesional. Una liga que está en constante crecimiento y que hoy por hoy tiene una visión totalmente definida. Y que gracias al trabajo de Ricky López Buenrostro, talento michoacano, al ingeniero Alonso Izaguirre, comisionado de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, su presidente Sergio Gández, así como todos los que conforman esta liga, se está posicionando como una de las ligas más importantes de todo el mundo. Son ya 18 años en los que esta liga ha ido evolucionando, buscando siempre dar el mejor espectáculo a nuestros aficionados, lo cual se vio en esta temporada culminada con una temporada histórica 100% competitiva y con gran éxito. Éxito que no pudiera haber sido posible sin uno de los valores principales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el trabajo en equipo. Durante esta temporada se estuvo trabajando en conjunto la LNBP, medios de comunicación, directivos, jugadores y aficionados. Todo este trabajo en conjunto se vio reflejado en gimnasios totalmente abarrotados, con familias completas disfrutando cada uno de los partidos de sus equipos favoritos con un gran nivel. También hay que darle la bienvenida, se suman, esta liga está en constante crecimiento, y se suman cuatro equipos nuevos de expansión, a los cuales les damos la más cordial bienvenida, Ángeles de Puebla, Leñadores de Durango, Laguneros de Torreón y Huracanes de Tampico. Tanto es así esta temporada histórica que se logró un impacto en redes sociales nunca antes visto. De 252 partidos transmitidos se llevó a un alcance de 21 millones 977 463 personas. Es un hecho totalmente histórico y bueno, también quiero agradecer a cada uno de los directivos que el día de hoy nos acompañan de los 14 equipos, pero sobre todo desearles mucho éxito a estos jóvenes talentos que durante todos estos días de pruebas estuvieron dando su máximo esfuerzo, corazón y garra, por ganarse un lugar dentro de alguno de los 14 equipos que conformarán esta temporada 2018-2019. Pero bueno, sin más preámbulo, para hablarnos un poquito de la dinámica de lo que va a ser este segundo draft y darnos unas palabras, invito al comisionado de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, al ingeniero Alonso Izaguirre. ¡Buenos días a todos! Sean todos ustedes bienvenidos, autoridades aquí presentes, medios de comunicación y público en general, a todos los miembros de los equipos de nuestra Liga, gracias por su apoyo y bienvenidos a nuestro segundo draft LNBP. Ya no me dejaron mucho que decir, creo que la licenciada Jessica Moreno se expresó bastante amplio sobre el evento y cubrió prácticamente todas las áreas en las que hemos estado trabajando, a la cual agradezco ahí su confianza y todo el apoyo que nos dio durante este evento. Bueno, señores, se dice que es de bien nacidos ser agradecidos y es por eso que en nombre de la Liga quiero hacer un agradecimiento muy especial al señor Gobernador del Estado de Michoacán, al ingeniero Silvano Aureoles Conejo, por todas las facilidades otorgadas para que el segundo draft de la Liga se llevara a cabo en esta hermosa ciudad de Morelia. Así mismo, quiero agradecer y de una manera también muy especial a todo el personal del SECUFIT que nos ayudó a todo lo que tuvimos que hacer en lo que fue la logística y la organización del evento. Todos se mostraron realmente muy profesionales y con toda la determinación y todo el compromiso sonó para que esto se pudiera llevar a la perfección. De la misma manera, quiero agradecer a nuestros socios estratégicos que son Molten, Sysnova y Lini, que nos apoyan en todo momento en este tipo de eventos en especial y durante toda la temporada. En nuestra Liga, además de ofrecer un espectáculo de alta calidad deportivo, nuestra Liga es una liga socialmente responsable. Es por eso que realizamos este tipo de eventos, para que los jóvenes puedan tener una opción, puedan tener una plataforma para que ellos puedan realizarse como personas, como jugadores y que ellos, si esa es su aspiración, que tengan como poder cristalizar esos sueños. Es por eso la importancia y la relevancia de este draft para los jóvenes que vienen de las categorías amateurs de nuestra República Mexicana. Como Liga, creemos que el pertenecer a nuestra institución, eso te va a ayudar a crecer como, le va a ayudar a los jugadores a crecer como personas y obviamente desarrollarse a un nivel muy alto como jugadores, ya que el nivel deportivo que nosotros ahorita estamos pidiendo es elevado. En nuestra Liga, hemos trabajado y nos estamos profesionalizando y los valores que queremos comulgar, digamos, con los que queremos trabajar, son en especial, son el respeto, la honestidad, la responsabilidad social, el compromiso y la innovación. Consideramos que sin duda alguna estos son valores que nos ayudarán a crecer como institución y que como personas nos harán mejores. Es por ello que no solo buscamos talento profesional deportivo, sino personas, jugadores, que sean compatibles con los ideales de la Liga Nacional. Por último, señores, quiero agradecer al grupo de jugadores valientes, lo considero yo, porque no es fácil venir a presentarse aquí a este reto de querer ser jugador profesional, ya que sin duda alguna el brinco que se tiene que dar como jugador es grande. Quiero agradecerles por todo el esfuerzo, por toda la dedicación que pusieron en estos tres días de trabajo. Yo considero que el grupo tiene mucho talento, sin duda alguna creo que se dieron cuenta de lo mucho que se tiene que trabajar para poder ser profesional. Lo que tuvieron estos tres días fue una pizca, una prueba de lo que significa ser jugador profesional y créanme, es mucho más pesado, es mucho, muy intenso lo que tienen que seguir trabajando. Y esto se lo digo no solo a los que están aquí, sino a todos los muchachos que son las próximas generaciones, que aspiran a ser jugadores, que están viendo a estas dos primeras generaciones del draft, que ya desde hoy se tienen que empezar a trabajar si es que algún día pretenden ser jugadores profesionales. Y no digo que nada más en la Liga Nacional, creo que hay ligas muy importantes en todo el mundo en las cuales tenemos que soñar en grande, o sea, tenemos que pensar en las ligas mejores del mundo. Así como nosotros como Liga queremos ser la mejor liga de Latinoamérica, necesitamos mentalidades de ustedes, los jugadores, que quieran ser los mejores del mundo, jugar en las mejores ligas. Y obviamente si por aquí tienen que pasar, pues son ustedes bienvenidos a nuestra Liga. No quise dejar pasar unas pequeñas palabras ahí de personas que en lo personal respeté mucho, que fueron mis ídolos, digamos, en su momento. Pero me quise buscar ciertos ejemplos que darles de reflexiones que hay, y sin duda alguna hay infinidad, pero quise buscar las que fueran más apropiadas a nuestro medio. Y hubo un jugador que dijo, si le tienes miedo al fracaso, no mereces el éxito. Él fue Charles Barkley. Y hubo otro, que tal vez lo conozcan, que dijo, he fallado más de 9 mil tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego, y lo he fallado. He fracasado una vez y otra vez en mi vida, y es por eso que tengo éxito. Eso lo dijo Michael Jordan. Muchachos, el camino al éxito, dicen que está pavimentado de fracasos. Así que, échenle ganas, y les deseo el mejor de los éxitos. De aquí en adelante, empieza la cuenta regresiva para la primera selección del draft, el Club Abejas de León. Gracias. 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 Y para ello, inicia la cuenta regresiva, Abejas de León. ¡Gracias! Señores, con la primera selección del draft 2018 de la LNVP, el equipo Abejas de León selecciona a Luis Alberto Arista de Ciudad Sagún. ¡Gracias! Rodrigo Flores, director de la LNVP. ¡Cuenta regresiva para Leñadores de Durango! ¡Y bueno, Luis Alberto, choca la campeón! ¡Eso es todo! ¡Y bueno, cómo te sientes de ser el primer pick de este draft? ¿Cómo te preparaste? Pues yo creo que es un honor recibir este regalo. Yo me gradué apenas, me voy a graduar en diciembre, pero mi elegibilidad en AVE fue acá en julio, entonces creo que es un gran paso para mí recibirme, ahora dar el paso en León y jugar profesional. Agradecer la oportunidad a todos de estar aquí, de mostrar mi juego y la oportunidad nueva ahora de poder jugar en León. Rodrigo, ¿qué cualidades vio Abejas en este jugador para decir quiero que él sea mi pick? De hecho, nosotros tenemos ya más de tres meses escauteándolo y bueno, vimos toda su fortaleza, vimos que puede ser un buen poingar y bueno, el coach Pepo Martínez nos encargó mucho de traer esta selección y bueno, aquí está la bienvenida a Beto. Pues muchísimas felicidades, bueno pues ahí la foto del recuerdo. Luis Alberto, bienvenido a Abejas en esta temporada dos mil dieciocho, dos mil diecinueve. Continuamos, leñadores de Durango, cuenta regresiva. Con la segunda selección del Trap dos mil dieciocho, el equipo leñadores de Durango selecciona a Juan José Torres. Gracias. Del Estado de Michoacán. Se prepara, Panteras de Aguascalientes. Y bueno, Juan José, ¿cómo te sientes de estar ya dentro de esta temporada dos mil dieciocho, dos mil diecinueve? Me siento muy contento y muy motivado por poder lograr una de mis expectativas en la vida y echarle ganas para poderme ganar minutos en la cancha. ¿Cómo te preparaste? Me preparé jugando juegos y entrenando duro para poder lograr esto. Pues muchísimas felicidades. Bienvenido a leñadores. La foto del recuerdo. Ay, por acá, ¿por qué se me queda a un lado? ¿Cómo se siente con esta elección? La verdad, estamos muy contentos. El coach fue el primero que observó. Me gustó su juego interno, cómo juega el pick, cómo va los rebotes, cómo defiende. Entonces, pues, nos sentimos afortunados. Pues enhorabuena, ahora sí, la foto del recuerdo. Juan José, bienvenido a leñadores, temporada dos mil dieciocho, dos mil diecinueve. Es el momento de Panteras de Aguascalientes. Panteras de Aguascalientes. Panteras de Aguascalientes. El equipo Panteras de Aguascalientes, con la tercera selección, Diego Cabreras. Es el momento para Huracanes de Tampico. ¿No vino? ¿Carreras? El equipo Panteras de Aguascalientes, con la tercera selección, Diego Cabreras. Selecciona Pedro Raful, de Ciudad Madero. El equipo Panteras de Aguascalientes, con la tercera selección, Diego Cabreras. Todo lo que, los minutos que me den, todo, todo, todo. Hugo, ¿qué consejo le darías a Pedro ahora que ya está dentro del equipo? Que le he hecho muchas ganas y que dé lo mejor de sí. Pues ahora sí pasamos a la foto del recuerdo, enhorabuena. Pedro, bienvenido a Huracanes de Tampico, en esta temporada 2018-2019. Con la quinta selección del DRAP 2018, el equipo Laguneros de la Comarca, selecciona Jesús Orozco, de Ocotlán. ¡Gracias! 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 Francisco me pide no hablar por cuestiones de salud, pero bueno, pasamos a la foto del recuerdo. Jesús Orozco, bienvenido a Laguneras en esta temporada 2018-2019. Con la sexta selección del Draft 2018, el equipo Ángeles de Puebla selecciona a Raúl García de La Piedad. Es el momento para Santos de San Luis. Raúl García, ¿qué expectativas tienes para esta temporada 2018-2019? Pues echarle muchas ganas y tratar de aprovechar los minutos que se me den y aportar lo máximo que pueda el equipo. Miguel, ¿qué esperas que aporte Raúl al equipo? Nosotros necesitamos un jugador interior y bien Raúl que cumple su rol, es un buen cuatro. Y bueno, falta desarrollarlo, pero va a ser un buen elemento ahí para desarrollarlo. Enhorabuena, pasamos a la foto del recuerdo. Raúl García, bienvenido a Ángeles de Puebla, temporada 2018-2019. Con la séptima selección del Draft 2018, el equipo Libertadores de Querétaro selecciona a Andrés Rodríguez de Los Reyes, Michoacán. Es el momento de Santos de San Luis. Andrés Rodríguez, bienvenido, felicidades. Y bueno, pues dime, ¿cómo te preparaste para este Draft que la verdad te vimos haciendo muy buen desempeño en el juego de ayer? Ah, pues desde las 7 de la mañana me iba a entrenar, luego gimnasio. También he entrenado atletismo durante dos años y por eso creo que tengo un poco de condición. He seguido entrenando mucho, mucho desde que el coach me llevó a Guasave. Desde ahí he seguido entrenando todo. ¿Qué siente Libertadores de llevarse un jugador con tantas cualidades? Es un jugador muy disciplinado, ya tuve la oportunidad de dirigirlo en otro torneo, en otra liga de México profesional. Muy bueno, digo, qué buena oportunidad de tenerlo una vez más en mi equipo. Pues enhorabuena, pasamos a la foto del recuerdo. Andrés Rodríguez, bienvenido a Libertadores de Querétaro, temporada 2018-2019. Con la selección número 8, el equipo Santos de San Luis, selecciona al jugador Ricardo Sánchez, del Estado de Michoacán. Y es el momento para Correcaminos de Tamaulipas. Ricardo Sánchez, oye, dime, ¿qué le dirías a todos los jóvenes que como tú sueñas con algún día jugar en una liga como la LNVP y que piensan que es imposible, tú ya lo lograste, ¿qué les dirías? Pues que se preparen mucho, que entrenen duro para poder cumplir su sueño. Andrés, ¿qué consejo le darías para que se integre? Porque aunque ya se ganó un lugar en el equipo, tendrá que ganarse un lugar en la duela. Así es, hay que trabajar duro, hay que seguir siendo profesional en el sentido de que la preparación física, mental, lo va a llevar a niveles que la LNVP requiere. Y estamos seguros que el talento y la juventud que él tiene, pues aportarán para el equipo lo importante que se necesita en este momento. Pues enhorabuena, pasamos a la foto del recuerdo. Gracias. Ricardo Sánchez, bienvenido a Santos de San Luis Temporada 2018-2019. Con la selección número 9 del Draft 2018, el equipo Correcaminos de Victoria selecciona a Gildardo Horta. ¿Cómo te sientes de formar parte ya de Correcaminos? Me siento muy contento de haber logrado una de mis metas y esto apenas comienza y echa la ganas. Pablo Mancilla, en este mi juego platicamos precisamente de lo importante que son los refuerzos. ¿Qué características viste en este jugador? ¿Qué crees que va a aportar al equipo de Correcaminos? Es un buen poingar, yo siento que lo va a ir a aprender ahí al equipo Correcaminos y nosotros como institución educativa, pues estamos abiertos para el aprendizaje y yo siento que va a ser un buen poingar. Nomás le voy a pedir tres cosas. Disciplina, trabajo y pasión. Así es, bueno, enhorabuena. Invitamos a la foto del recuerdo. Gildardo Horta, bienvenido a Correcaminos, temporada 2018-2019. Con la selección número 10 del draft 2018, el equipo Aguacateros de Michoacán selecciona a Brandon Alberto Ramírez de Morelia, Michoacán. Gracias. Es momento para Mineros de Zacatecas. Brandon Ramírez, chocala. Ya estás dentro de esta temporada. Y bueno, ¿qué esperas aportar al equipo? Gustavo, pues espero, no sé, si se puede meter puntos, puntos. Y si estoy en la banca, pues apoyar en la banca. Asistencia, lo que se pueda hacer. Echarle ganas y esperemos que nos vaya bien. Gustavo, ¿qué expectativas tienen de este jugador? Porque algo vieron en él, obviamente. Sí, pues bueno, más que nada necesitamos mucha entrega, mucha actitud. Representar a su ciudad, Morelia, debe ser un honor. Esperamos mucha disciplina, mucho trabajo duro y ganarse un lugar en el equipo. Senora, bueno, pasamos a la foto del recuerdo. Adelante, la foto del recuerdo. ¡Gracias! 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 Con la selección número 11 del draft LNEP 2018, el equipo Mineros de Zacatecas selecciona a Jorge Talavera de Zacatecas, Zacatecas. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el momento para Fuerza Regia Monterrey. ¡Gracias! Jorge Talavera, ¿cómo te sientes de representar a la ciudad de donde eres originario? Pues es un honor, muy orgulloso, agradecido con la directiva por darme la oportunidad y pues agradecido con Dios, con mi familia por apoyarme incondicionalmente y listos para darle. Juan de Dios, ¿qué espera el equipo que aporte? Pues a Jorge ya lo conocemos, él está dentro de nuestras ligas que son filiales del equipo Mineros y bueno, pues le vamos a dar la bienvenida acá. Es una persona disciplinada, de muy buena familia y pues bienvenido, enhorabuena. Pues ahora sí que bienvenido, la foto del recuerdo, por favor, se ponen aquí. Jorge Talavera, bienvenido a Mineros, temporada 2018-2019. Con la selección número 12 del draft 2018 del equipo de Fuerza Regia, selecciona Sebastián Écar, de Ciudad de México. ¡Gracias! 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 Es momento para capitanes de la Ciudad de México. Sebastián, cuéntame, había soñado con este momento. ¿Cómo te sientes de pertenecer ya a la LNBP? Pues muy contento, creo que es algo que todos trabajamos desde que empezamos a jugar basquetbol, pues gracias por la oportunidad Felipe, ¿por qué Sebastián? Necesitamos una gente que venga del banco a aportar al máximo, gente con juventud, con experiencia y pensamos en él y creo que nos puede aportar mucho en la cancha Pues enhorabuena, por favor pasen a la foto del recuerdo Sebastián, bienvenido a Fuerza Regia, temporada 2018-2019 Con la selección número 13 del Draft 2018, el equipo Capitanes de la Ciudad de México selecciona a Alejandro Llamas de Chihuahua, Chihuahua ¡Gracias! Ahora es momento para Soles de Mexicali Alejandro, felicidades, ya estás dentro de esta temporada, ¿qué piensas aportar al equipo? Pues mucha disciplina y todo mi esfuerzo dentro y fuera de la cancha ¿Qué van a exigir de Alejandro? Mucha energía, que sea muy disciplinado y trabajar con él para el crecimiento, ya el apellido Llamas lo trae, así que viene de basquetbol, así que hay que aportar por ellos Así que hay que sumar al equipo Pues enhorabuena, pasamos a la foto del recuerdo Alejandro Llamas, bienvenido a Capitanes, temporada 2018-2019 Con la última selección, la selección número 14 del Draft 2018 El equipo Soles de Mexicali selecciona a Carlos Alberto Chávez de Michoacán ¡Gracias! 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 Carlos Alberto, bienvenido a esta temporada 2018-2019 ¿Cuál fue tu experiencia de este segundo Draft de la LNBP? Pues para mí fue muy bueno porque fue mi primera vez del Draft Me siento muy contento por todo lo que realicé y espero echarle muchas ganas Mario, ¿qué esperan que aporte al equipo? No, pues mucha disciplina, mucha entrega, mucho trabajo y ahora sí que en Soles de Mexicali le vamos a exigir de la manera adecuada para irlo llevando y ver de qué manera se puede caer en el equipo Pues enhorabuena, pasamos a la foto del recuerdo Carlos Alberto, bienvenido a esta temporada 2018-2019 Bienvenido a Soles de Mexicali temporada 2018-2019 Bien, y ahora de favor, un fuerte aplauso para los 14 nuevos jugadores profesionales de esta Liga Nacional de Baloncesto Profesional Le pedimos de favor a los directivos y nuevos jugadores que los acompañen para la fotografía del recuerdo De abejas de León, leñadores de Durango, panteras de Aguascalientes, huracanes de Tampico, laguneros de la comarca, ángeles de Puebla, libertadores de Querétaro, santos de San Luis Potosí, correcaminos de Tamaulipas, aguacateros de Michoacán, mineros de Zacatecas, fuerza regia Monterrey, capitanes de la Ciudad de México, Soles de Mexicali Suben con sus directivos y ahora de favor, a nuestras autoridades que nos acompañen ¡Gracias! 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 Señoras y señores Semillero de campeones Estado de Michoacán Ahora de favor Todos los nuevos Jugadores de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Los 14 ¡Gracias! 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 nacional de baloncesto profesional el gobierno del estado michoacán está en ti en coordinación con la comisión estatal de cultura física y deporte y la liga profesional de baloncesto profesional agradece a todos su asistencia buenas tardes enhorabuena no ¡Gracias por ver el video! 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 elegible, ya lo eligieron y bueno, sin duda, esta se espera que sea una de las mejores temporadas de la liga, la temporada pasada fue histórica, con un impacto no solo en redes sociales gimnasios abarrotados, la afición totalmente comprometida con los equipos y bueno, esperemos que esta temporada no se les observa. ¿Con qué te quedas Liz? ¿Con la ilusión de los jugadores, con su satisfacción al ver que fueron reclutados o con todo en general? Es una plataforma que ya lo habíamos comentado, abre la liga para que los jugadores aprovechen y para que los equipos también, pero ¿con qué momento te quedas de todo lo que hemos vivido estos tres días? La verdad, me quedo con la cara de los jugadores cada vez que fueron nombrados creo que cuando se cumple el sueño y sobre todo formas parte, en mi caso que formo parte de la liga, el ver que estás cumpliendo un sueño, que le estás realizando a alguien que durante muchos años quizás estuvo preparando para poder llegar aquí y por fin cumplir su sueño, la verdad me llena mucho de satisfacción. Estamos en el cierre de la ceremonia del draft 2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Liz Díaz, que es parte de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional tu conclusión entonces, que se lleva la Liga de Morelia ha sido una buena sede los tryouts muy intensos, la gente se involucró también de manera importante en las tribunas la gente nos estuvo siguiendo también en las transmisiones a redes sociales, ¿cuál es tu conclusión de este evento Liz? Excelente en general, la gente muy hospitalaria, muy amable, el evento pues la verdad me encantó, la gente se comprometió viste que asistió a los partidos apoyaban a sus favoritos incluso a los que no eran de Michoacán la gente estaba comprometida la verdad que Morelia es una ciudad muy bonita y bueno pues me llevo la calidez de la gente lo bien que salió el evento la emoción de los jugadores que ahora ya pertenecerán a esta temporada 2018-2019 y bueno pues deseándole todo el éxito a estos jugadores que emprenden ahora sí ya una carrera profesional y ojalá que el próximo año cuando nos veamos Liz podamos decir que de estos 14 jugadores muchos fueron protagonistas en sus equipos así es como es el caso de jugadores que estuvieron y han vuelto el caso de Kevin Acosta con Fuerza Regia o jugadores que estuvieron nominados como lo comentábamos ayer Miguel Ramírez a Novato del Año Isaías Robles pues vamos a ver qué hacen estos nuevos integrantes por qué no que muchos estén nominados y que se lleguen a llevar el premio por supuesto que sí le agradecemos a Liz Díaz nosotros estamos ya despidiendo esta transmisión que se originó en vivo y en directo desde Casa de Gobierno aquí en Morelia, Michoacán un escenario majestuoso para celebrar esta ceremonia del Draft 2018 a nombre de su servidor Marco Malvido de toda la producción de AIM Sports le agradecemos y ya lo sabe a partir del 11 de octubre engánchese con nosotros que vamos a tener todos los partidos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional muchísimas gracias y hasta la próxima gracias ¡Gracias! ¡Gracias!